Hola que tal amigos bienvenidos a su canal el charro en vivo yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que nos debe de indignar a todas y a todos y es que de nueva cuenta el poder judicial le da la espalda al pueblo de México y salva a los más corruptos en nuestra nación hoy le tocó a Jaime Rodríguez el Bronco quien es gobernador de nuevo león y es que se estaba promoviendo una denuncia contra este gobernador por el delito de desvío de recursos recordemos que él hace unos años buscó ser candidato independiente a la presidencia de la república y utilizó recursos de los mexicanos para promover su candidatura las llamadas bronco firmas pues hoy la suprema corte de justicia de la nación blindó a este personaje para que no pueda ser sancionado verdaderamente que no tienen madre pero qué es lo que está pasando con el bronco pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal le des clic a la campanita pero sobre todo me ayudes a compartir este vídeo para que más ciudadanos estén informados y ahora sí pasemos a la información y arrancamos familia desde el inicio y es que antes de que el bronco fuera candidato independiente a la presidencia de la república el INE le había negado de manera oficial su registro el instituto nacional electoral aprobó un acuerdo en el que se establece que casi la mitad de las firmas presentadas por jaime rodríguez el bronco para registrarse como candidato independiente eran inválidas los consejeros del INE asentaron que de 2 millones 34 mil firmas sólo fueron válidas 1 millón 184 mil siendo escuchen bien el siguiente número familia 387 mil de las no válidas simulaciones de credencial fotocopias e identificaciones no oficiales obviamente esta noticia le cayó como balde de agua fría al bronco quien pues a través de su representante legal presentó un recurso ante la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación este recurso pues lo que trataba de hacer era proteger los derechos electorales del ciudadano en la que se establecía la falta de legalidad de diversas acciones realizadas por el INE que resultaron en la invalidación de estas 387 mil firmas que según ellos eran apoyo para su candidato después de esto se dio a conocer que el INE además de estas firmas falsas detectó 11.9 millones de pesos de financiamiento ilegal para este personaje el INE informó que Jaime Rodríguez Calderón se apoyó en funcionarios públicos de Nuevo León para recopilar las firmas para su registro y además detectó que el candidato independiente recibió aportaciones ilícitas por casi 12 millones de pesos la comisión de fiscalización identificó que durante el periodo de recopilación de apoyos ciudadanos el bronco recurrió a 439 servidores públicos del gobierno que lo ayudaron en la recolección de las firmas en día y horas hábiles también encontró que durante ese periodo el ahora candidato independiente a la presidencia de la república había recibido financiamiento ilícito por casi 12 millones de pesos y aquí nos preguntamos todos por qué chingado entonces lo dejaron competir pues aquí tenemos la historia de esta situación y es que en el recurso que presentó el bronco se lo admitieron y obligaron al INE a registrar a Jaime Rodríguez y el bronco lo que querían verdaderamente y esto fue apoyado por el PRI era tratar de robarle algunos votos al presidente Andrés Manuel López Obrador que en ese momento era candidato cosa pues que no le salió bien ni al final vimos como Andrés Manuel arrasó en las elecciones con casi con casi el cincuenta y cinco por ciento de la votación escuchemos la resolución del supremo tribunal electoral donde le dieron la candidatura al bronco INE concederle el registro como candidato independiente a la presidencia a Jaime Rodríguez Calderón con un voto debilido de hecho fue cuatro a tres la sala superior consideró que la autoridad electoral o sea el INE violentó el derecho de audiencia del aspirante al desarrollar un proceso desaseado de acuerdo con el magistrado Felipe Fuentes la autoridad electoral determinó de manera unilateral por lo que es evidente que vulneró dicen el derecho de audiencia en menos cabo de Jaime Rodríguez por el contrario la magistrada Yanido Talora dijo que no sólo el derecho no se había violentado sino que incluso el propio aspirante renunció y acotó ese derecho al no acudir a una primera revisión de firmas y es que dijeron en pocas palabras que como estuvieran las firmas eran válidas y tenían que proceder a la candidatura o sea familia ustedes díganme ese es el nivel de magistrados que tenemos en nuestro país que nos han dejado de ver tanto el poder judicial cómo fue posible que aprobaran este hecho que a todas luces pues era irregular porque además de que las firmas eran falsas que el número no cumplió con el número de firmas y también le sumamos que estuvo apoyado por funcionarios públicos y que desvió recursos del erario público pues yo no sé qué chingados es más a este personaje se le tuvo que aplicar una sanción en su momento retirarlo del cargo de gobernador porque hasta eso pidió licencia para poder competir a la presidencia de la república ya después de la elección familia y que el bronco ahí hizo sus faramañas y que propuso que le mocharan la mano a la gente pues el tribunal electoral del poder judicial de la federación ratificó una sanción contra el bronco por uso de recursos públicos en el 2018 por instrucciones del tribunal electoral del poder judicial de la federación el congreso de nuevo león debe sancionar al gobernador jaime rodríguez calerón por el uso de recursos públicos para la obtención de firmas ciudadanas con las que logró contender por la vía independiente para la presidencia de la república en el 2018 esta nota familia es del miércoles 17 de junio de este año así tan rápida y expedita es la impartición de justicia en nuestro país fueron varios los partidos que promovieron pues la destitución de jaime rodríguez el bronco uno de estos fue movimiento ciudadano y aquí familia a que no es muy santo de mi devoción de hecho se me hace una de las lacras y lastres en la vida política de nuestro país pues samuel garcía tiene un punto y es que se debe de destituir a jaime rodríguez el bronco porque lesionó a las y los mexicanos escuchemos qué fue lo que dijo este senador ciudadano exigiera el congreso de nuevo león la destitución del gobernador jaime rodríguez calderón el bronco el senador samuel garcía señaló que los legisladores locales tienen como plazo hasta el 20 de diciembre para sancionar al mandatario estatal y en su caso destituirlo la exigencia partidista se fundamenta en que apenas el primero de agosto la sala regional especializada del tribunal electoral del poder judicial determinó que el poder legislativo de nuevo león está obligado a sancionar a rodríguez calderón por el desvío de recursos para obtener firmas en su campaña presidencial de dos mil dieciocho 572 servidores públicos médicos ministerios públicos policías juntando firmas en día y hora porque procede la destitución porque la sentencia establece que al ser una falta grave dolosa y especial violando el artículo 134 constitucional que prohíbe a un gobernador utilizar los recursos públicos humanos materiales y económicos para beneficiar su imagen política y electoral se constituye una infracción grave por eso el congreso está obligado de aquí al 20 de diciembre a fincar una sanción que la que pedimos es la destitución multa e inhabilitación añadió que el estado que gobierna jaime rodríguez calderón el bronco es la entidad donde mayormente se han incrementado los delitos dolosos esto fue lo que dijo samuel garcía que tiene completamente la razón pues lo triste es que en el congreso de nuevo león simplemente no se ponen de acuerdo de cuál es la sanción que recibirá el bronco y el secretario de gobernación y aquí familia es donde entra la suprema corte de justicia y es que acaba de resolver y pues le salvó la vida al bronco porque determina que el congreso de nuevo león no lo puede sancionar en la suprema corte de justicia de la nación invalidó al congreso de nuevo león para sancionar al gobernador jaime rodríguez calderón el bronco por el caso de las bronco firmas durante una sentencia virtual la suprema corte de justicia declaró inconstitucionales las reglas procesales que fueron creadas por el congreso local para sancionar a rodríguez por medio de la destitución e inhabilitación por seis años para cargos públicos por el delito de desvío de recursos tras usar personal del gobierno para alcanzar las firmas que respaldarían su candidatura presidencial en el 2018 las reglas procesales fueron desechadas con tres votos a favor y dos en contra en el proyecto del ministro juan luis gonzález alcántara se argumentó que el congreso local no es un poder superior al ejecutivo por lo que no corresponde a los diputados locales sancionar al gobernador es procedente y fundada la presente controversia constitucional se declara la invalidez del acuerdo impugnado dijo gonzález alcántara a leer la propuesta gonzález comentó que el proyecto de las sanciones asegura vivo al ordenarle el congreso de nuevo león que analice con qué ley existente se puede sancionar al bronco para cumplir con la sentencia también a ordenanza del tribunal electoral del poder judicial federal al respecto el senador de movimientos ciudadanos samuel garcía lamentó la resolución de la suprema corte de justicia de la nación garcía quien promovió la denuncia contra el gobernador por el delito de desvíos de recursos públicos acusó a la suprema corte de justicia de la nación de blindar al mandatario la suprema corte pues salva al bronco lo dejan con una sanción en el limbo y no dan ruta de castigo contra las bronco firmas y es que según la suprema corte de justicia procede el juicio político que se tiene que hacer a nivel federal sin embargo lo triste de esta situación es que la gubernatura de jaime rodríguez el bronco termina en octubre del 2021 por lo que su periodo podría concluir antes de que culmine el trámite de un eventual juicio político en su contra y es que los delitos que cometió jaime rodríguez el bronco en este caso pues vulnera nuestra constitución y también las leyes federales pues tiene que aplicarse un juicio político que en este caso se tiene que realizar a nivel federal y en su momento no se realizó eso es lo que a mí me duele familia cómo es posible que los funcionarios públicos en este caso los diputados y senadores que estaban en su momento antes del 2018 no hayan procedido en contra de este personaje y lo más lamentable es que la suprema corte de justicia de la nación también permita pues que se vulneren los derechos de las y los mexicanos de que se haga justicia porque ya basta de que estos personajes estos funcionarios quieran aprovecharse de los cargos públicos para hacer de las suyas y velar por sus intereses esto es lastimoso pero esperemos que se recomponga el camino familia y que sea castigado jaime rodríguez el bronco por todo el daño que le ha hecho a las y los mexicanos por el final tú qué opinas déjamelo aquí abajito en los comentarios y bueno eso sería prácticamente toda mi parte si a ti te gustó este vídeo te invito a que te suscribas a este canal le des clic a la campanita pero sobre todo me ayudes a compartir este vídeo para que más ciudadanos estén informados yo soy pepe ramírez hasta la próxima yo soy pepe ramírez hasta la próxima Gracias.